Gracias por su preferencia. Cuando son las 7 de la mañana, con 9 minutos en todo el país, nosotros vamos a saludar a nuestro próximo invitado, el abogado constitucionalista, el doctor Israel Quino. ¿Cómo está, doctor? Gracias por este contacto con nuestro medio de comunicación. Hola, Oscar. Muy buen día. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Avellala en todo el país. Doctor, hoy a las 14 horas está previsto ya la reinstalación de lo que sería el juicio oral contra la ex senadora Yanine Áñez. Así es, y ya se está cumpliendo el procedimiento que corresponde en estos casos. Ya lo anunciábamos, Oscar, hace un par de días, cumpliendo lo que dispone el Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de complementación y enmienda al autoconstitucional 169, quebrado 2022, que no ingresó en el fondo del análisis respecto a la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto que activó la defensa jurídica de la señora Áñez y que cumplida esa formalidad, respetando también el plazo de señalamiento de la audiencia de legatos finales dispuesta para las 2 de la tarde del día de hoy. El Tribunal ha notificado a la solicitante respecto a que también no hay ningún elemento justificativo jurídico para que puedan complementar o enmendar el auto de rechazo a la acción concreta presentada. Entonces, ya hasta esta tarde a las 2, pues, se va a reinstalar este judicial, se va a dar lugar a los alegatos finales, excepto en estas horas previas a las 2 de la tarde, acudan a otro mecanismo jurídico que pueda generar algún tipo de dilación indebida y pueda, pues, postergar la reinstalación del mismo. Lo que también tomó conocimiento es que iban a presentar una queja constitucional. La queja constitucional no es ningún recurso jurídico, lo hace de manera formal. Seguramente las partes que se vieran afectadas por algún tipo de fallo judicial, pero es un tema que no tiene que ver con la norma estrictamente procesal constitucional. Entonces, todo estaría previsto para la reinstalación del juicio el día de hoy. Doctor, cuando usted señala lo de la queja constitucional, ¿a qué se refiere? Es decir, podría ser una carta expresando que ella no está de acuerdo con ciertos mecanismos que se están llevando adelante en esta reinstalación del juicio oral, pero no son objeto de poder cambiar la fecha de este inicio de este juicio oral. Así es, es solamente una formalización de su libertad de expresión. Es un memorial que presenta y observa algo que seguramente han advertido que no respondía a lo que asumía la defensa jurídica o la propia ex senadora que en derecho debió resolverse. La queja constitucional es una memorial, es una carta, es una nota firmada, es una formalización de la libertad de expresión, nada más. No es ningún recurso constitucional, no es una acción de defensa o es algún procedimiento jurídico que tenga que ver con la activación de algún tipo de excepción o incidente o recurso judicial en absoluto. No tiene que ver estrictamente con algún tipo de recurso jurídico. Por ello, a menos que en esta mañana del día de hoy se presente algún tipo de excepción dilatoria, todo indica que podía reinstalarse el juicio oral el día de hoy. Sin embargo, solamente va a tener lugar las audiencias de alegatos finales, tanto la parte acusada como los acusadores, tanto particulares como el Ministerio Público. Y luego, Oscar, después de la audiencia del día de hoy, recién se deberá señalar la audiencia de lectura de sentencia Esto es un procedimiento solemne que también el procedimiento penal así lo dispone. No podría tener lugar en la misma audiencia de alegatos finales porque no se conocería la resolución del tribunal de pronto previo a las alegaciones finales. Entonces, seguramente se podrá señalar entre las 24 o 48 horas siguientes al día de hoy la audiencia ya de lectura de sentencia. Claro. A ver, doctor, si bien se la está procesando por lo ocurrido en noviembre del 2019 a la señora Yanine Áñez, lo que hemos visto desde aquella época cuando ya se inicia el proceso o cuando ella entra con detención preventiva a la cárcel de Miraflores hasta la fecha, hemos visto una actitud dilatoria en cuanto al proceso, no así como que se pueda conocer cuáles serían los detalles y en el mecanismo de la defensa ya puede decir, no, lo que me están ustedes acusando es totalmente opuesto a lo que yo he hecho en la práctica, por así decirlo. Pero, ¿cuántas enmiendas, cuántas apelaciones ha tenido la defensa de Yanine Áñez para llegar a este punto donde todavía sigue insistiendo en querer dilatar este proceso? Es una pregunta muy importante, Oscar. El Estado boliviano está conformado por cuatro órganos de poder. El Ejecutivo que gobierna a la cabeza el presidente Lucho, el Legislativo cuya función esencial es legislar, hacer leyes, fiscalizar al poder político, el órgano electoral que administra procesos electorales, pero hay un solo órgano que existe en el Estado que se dedica a juzgar a los otros tres órganos de poder y al pueblo en general, la sociedad en su conjunto. Entonces el órgano judicial en este momento es quien está juzgando a la ex senadora Yanine Áñez. ¿Y cómo lo hace? Creo yo que el caso de la ex senadora Áñez y el conjunto de ex militares hoy acusados, prontamente sentenciados, es la máxima expresión del debido proceso en el país. Más de una veintena de audiencias en prácticamente un mes de un juicio oral público contradictorio, pero esencialmente continuo, ¿no? A diferencia quizás de algunos otros juicios orales que se retrasan por la carga procesal, se le ha dado una celeridad importante respetándole el debido proceso, que es derecho fundamental, un principio jurídico, pero además una garantía jurisdiccional. Oscar, y eso es muy importante porque no la está juzgando un órgano político, no la está juzgando el poder en este momento en ejercicio de la administración pública, la está juzgando un órgano independiente de los cuatro que tenemos en el Estado plurinacional boliviano. Por ello, alegar persecución política, politización de la justicia, en este caso en particular, no tiene ningún tipo de asidero porque además, Oscar, los tres miembros del tribunal de sentencia, dos de ellos han sido designados en el mes de diciembre, están iniciando carrera judicial en su condición de jueces técnicos. Es un tribunal prácticamente nuevo que la está juzgando a la señora Añez y en el plazo que también establece el procedimiento penal, han dado curso absolutamente y han resuelto además todos los recursos, incidentes, excepciones que ha presentado, incluida la justicia constitucional dentro de la justicia ordinaria, el procesamiento en la justicia oral, y han dado curso a todo. Por ello, hay que coincidir, Oscar, que el juicio contra la ex senadora Añez es la máxima expresión del debido proceso en Bolivia porque han generado recursos hasta dilatorios, pero aún así el tribunal ha avanzado y en las siguientes horas vamos a conocer, además de los alegatos finales, el señalamiento de la audiencia. Si esto corresponde en derecho, no se lo puede hacer de otra forma, no se le pueden vulnerar derechos ni garantías de procesamiento a la señora Añez. Y una vez también, Oscar, esto es importante, que se conozca la sentencia, que es altamente probable sea una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel, todavía tiene otros dos recursos de apelación ya contra la sentencia que el procedimiento penal boliviano así lo dispone. Entonces, así la sentencia en esta semana, Oscar, todavía tiene otros recursos judiciales para apelar ya de manera restringida las sentencias que considere que le han vulnerado algún tipo de derecho. Bueno, pero no solamente, doctores Yanine Añez, ¿no? Están también los prófugos de la justicia que tienen mandamiento de apremio, como eran los ex jefes militares y policiales. Entre ellos también hay otros dos que ya han manifestado su culpa, ¿no? Y eso también podría sentar precedente a lo que usted manifestaba y decía, es muy probable que se la sentencie y que en esta lectura de sentencia se pueda dar como culpable a la ex senadora Yanine Añez. Así es, Oscar. Hay dos elementos estructurales del juicio oral que podemos rescatar de manera definitiva sobre las pruebas que la inculpan. Primero, cuando dos ex comandantes militares admiten culpabilidad por haber incumplido deberes y por decirle al país que han contravenido esa constitución política del Estado que juraron defender egresando uno del Colegio Militar de Aviación y el otro de la Escuela Naval Militar, han incumplido y esa vulneración ha sido causante de la admisión de culpabilidad. Entonces, en términos ya de interpretación política, Oscar, eso es la materialización de un golpe de Estado a la cabeza de la ex senadora. Segundo elemento, esa admisión de culpabilidad, ¿no? Y hay una corresponsabilidad de autores que han tomado de manera ilegal el poder político, han aplicado una sucesión presidencial inconstitucional y han quebrantado el orden constitucional y democrático en Bolivia. El segundo elemento, podía defenderse la señora Áñez. El día de hoy tiene la oportunidad de hablarle a ese tribunal primero de sentencia anticorrupción y a través de ellos al pueblo boliviano, porque la justicia administra justicia a nombre del pueblo boliviano y podrá expresar su verdad final en este juicio oral a la que se ha sometido. Y cuando ella expone y presenta sus pruebas, además señala testigos que dieron fe de la supuesta toma del poder político legal, como manifiestan algunos actores políticos, pero ni siquiera sus ministros han ido a testiguar por ella. Ni siquiera los colaboradores de ese gobierno del régimen de transición vulneratoria de derechos humanos han dado fe que la toma de ese poder político correspondía a la Constitución. Entonces, dos pruebas claves, esenciales para inculparla y que altamente sea probable, Oscar, sea condenada a cuando menos 10 años de cárcel en cumplimiento a lo que el Código Penal señala. De aquí en adelante, los demás inculpados, los demás procesados, acusados, ex jefes militares, podrán tener penas menores, de acuerdo. Pero hay algo importante, Oscar. Cerrado el tema de golpe de Estado 2, como se le ha denominado, coyuntural y mediáticamente, ya la Fiscalía está en condiciones de aperturar el caso golpe 3 contra quienes. Hay un artículo en el Código Penal que señala atribuirse los derechos del pueblo. Y allí hemos conocido de manera pública que tanto expresidentes, actores políticos, se han arrogado las representaciones del pueblo, han negociado el destino político del país, e inclusive han dado órdenes telefónicas a quienes en ese momento estaban a cargo de las Fuerzas Armadas, hoy sentenciados por resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y a ellos también debe procesárseles, porque en ese momento de quebrantamiento del orden constitucional, ¿en qué ha derivado? En la muerte, luego de un régimen de transición de 38 hermanos bolivianos, hoy en la impunidad. Claro, más allá de esta sentencia que se le pueda dar a la ex senadora Yanine Áñez, te abre ese abanico de posibilidades contra un juicio que se podría dar nuevamente para otros protagonistas. Estamos hablando Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y todos los personajes que hemos conocido que han agarrado esa bandera de, supuestamente en el año 2019, de defender la democracia, cuando lo que estaban haciendo era poniendo en práctica un golpe de Estado, porque así lo señalaría ya este caso golpe de Estado II. Así es, así es, Oscar. El Código Penal tipifica esas acciones. No es solamente reunirse, conspirar o planificar la forma de quebrantar el orden constitucional, de deponer un gobierno, como ha ocurrido entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre, en lo que el vocero presidencial le dice muy bien el denominado noviembrismo en Bolivia. Esos días tienen consecuencias jurídicas. Hoy se las están juzgando, seguramente en días posteriores se van a sentenciar y se va a cumplir una pena privativa de libertad, porque eso señala el ordenamiento jurídico para despejar marcado un precedente boliviano en materia penal, para que ningún otro grupo de actores políticos con concomitancia de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas fueran deponer un gobierno legal y constitucionalmente elegido, pero además quebrantar las reglas de la sucesión presidencial. De hecho, de facto, impedir que sesionen legisladores, evitar que haya coro en la asamblea legislativa, es quebrantar el orden constitucional. Y ahí hubieron tanto autores mediatos como autores inmediatos de aquello. Y el Código Penal también tipifica un delito, el 124, atribuirse derechos del pueblo, arrogarse esa representación para decidir el destino del país, sin siquiera tener representación política legitimada al interior de la asamblea legislativa, han decidido por los bolivianos, han quebrantado el orden constitucional y el Ministerio Público, ejerciendo también esa función de persecución penal que le atribuye la Constitución, conocidos los alegatos finales, haber sido también y conocer de cerca en el juicio oral las declaraciones testificales de quienes han sido parte, puede aperturar de oficio, sin necesidad de denuncia, el caso denominado, y podría dominarse el golpe 3, por los involucrados que han atestiguado en este juicio y han sido parte de lo que vamos a conocer en días más, con alta probabilidad, la sentencia por resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Muchísimas gracias, doctor Quino, por este contacto que ha tenido con nuestro medio de comunicación. Estaremos al pendiente y lo convocaremos para que podamos analizar cuál será ya la lectura de sentencia. Sí, como usted lo mencionaba, todo hasta las 14 horas se lleva adelante y no hay otro aspecto dilatorio de parte de la defensa de Añez. Gracias, doctor. Agradecido por la comunicación, estimado Oscar. A usted, a la familia de Aviela, de prisión, bendecida jornada. Buenos días. Lo propio para usted, doctor. Muchísimas gracias. De esta manera teníamos al doctor abogado constitucionalista, el doctor Israel Quino, quien manifestaba que la sentencia de Yanine Añez, después de esta jornada de reinicio de la audiencia oral contra la ex senadora, puede significar la caída de otros actores políticos sin caso. Será como se está señalando, ya que dentro de este caso ya ha habido dos personas que han asumido su culpa. Entonces, se podría manifestar que se podría abrir un caso de golpe de Estado 3, donde se incluiría ya a otros actores políticos que participaron de manera protagónica en lo ocurrido en noviembre del año 2019. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de nuestra primera edición de Aviala Noticias.